Romina Rago, gerente de marketing corporativo en Molinos, Río de la Plata. Nos vamos a ir hacia otro sector, el sector de alimentos, así que va a ser sumamente importante lo que ella nos va a estar contando acerca de estrategias de comunicación de marcas en pandemia. Gerente de marketing corporativo en Molinos, Río de la Plata, compartimos con ustedes el CV de ella, está a cargo de las áreas de comunicación, research y marca corporativa. Es licenciada de comercialización y dirección de empresas. Trabaja en Molinos, Río de la Plata, hace más de 20 años, desarrollando la carrera en marketing, trabajando en la estrategia de varios negocios y desarrollos de marcas como Exquisita, Lucchetti, Matarazzo, Cocinero, Arlistán, entre otras. Bienvenida Romina, ahora sí, el micrófono va a ser tuyo. Muchas gracias por estar ahí y compartir con nosotros entonces estrategia de comunicación de marcas en pandemia. Bueno, gracias Noel. Hola, buenas tardes a todos. Placer estar acá y espero dejarles algo de esta charla. Bueno, hoy tengo para compartir con ustedes en qué estuvimos trabajando en Molinos, en varias de las marcas, cómo pasamos estos últimos cuatro meses que fueron súper movidos para nosotros. Intensos. Y lo que quería compartir es cómo abordamos cada una de las marcas desde su lugar, pero entendiendo qué estaba pasando en este contexto. Vimos que la situación empezó a cambiar, que todo lo que teníamos planeado no servía para el momento en el que estábamos. Hubo hasta campañas de comunicación que ya no servían para más al aire porque hablaban en otro tono. Y creíamos que era muy importante entender el tono y no estar hablando de alguna forma que no pueda ser entendida por los consumidores. Por lo cual nosotros tenemos marcas muy valoradas, muy queridas, súper argentinas, así que era clave entender qué estaba pasando con el argentino en este contexto. Por lo cual hoy lo que traje es una idea muy general de cómo estuvimos abarcando desde la estrategia distintos insights que fuimos encontrando en el contexto que pensamos que podían crear oportunidades para cada una de las marcas, siempre teniendo en cuenta la particularidad de cada marca, el posicionamiento de cada marca, porque también es verdad que cada marca tiene que mantener su tono y hablar en su tono de comunicación. Y así les voy a contar cómo articulamos en campañas de comunicación 360 cada mensaje publicitario. Así que bueno, vamos a avanzar. En primer lugar, lo que notamos, y esto sobre todo en la primera etapa de la pandemia, fue el miedo en el que se encontraban los consumidores, ¿no? Esta alteración de la psicología del consumidor que empezó a transitar la gente, la familia, los hogares, esa ansiedad y el estrés. Necesito que compartas tu pantalla cuando puedas, así podemos ver tu presentación. Está compartida, ¿eh? A ver, bueno, ya te guío. Vuelvo. Ahí está, perfecto. Ahora, si podés, ahí está. Amplía nomás en modo bien abajo, vértice inferior derecho, ahí está. Genial. Y ahí lo vamos a ver en pantalla completa. Ok. Gracias. Bueno. Y nada. Bueno, por lo cual, en primer lugar, estuvimos en contacto con qué estaba pasando con el consumidor, como personas, como familias, como hogares, y empezó a aparecer esto de la ansiedad, el estrés, el miedo, el miedo a la muerte. O sea, vimos que eran cosas muy fuertes que estaban atravesando los consumidores, por lo cual teníamos que hacer oídos a esto y entender dónde estaban. La desconfianza, la incertidumbre, este estado de tristeza y alteración, de no saber para dónde van las cosas, que sentíamos que era un contexto en donde las marcas tenían que ser muy sutiles en cómo le hablaban. En donde teníamos oportunidad en lograr más engagement o también oportunidad en que dejaran de querer como quieren a las marcas. Por otro lado, vimos que también desde los medios encontramos una mayor exposición a la televisión, pero no era una exposición como la que suelen tener, sino que ahora el rol que está cumpliendo la televisión es un rol informativo. Y en ese rol informativo era lo que también se hacía este círculo de volver con estas malas noticias y cargar a la gente de este tipo de información todo el tiempo. Pero sí encontramos que dentro de los medios digitales había mayor cantidad de temáticas en donde la gente podía resguardarse. Desde el entretenimiento, así tenemos casos como el crecimiento de TikTok, donde es puro entretenimiento, desde la accesibilidad, en los medios digitales la gente encontró el acceso a aquellas cosas que tuvo que perder de alguna forma, el acceso a comprar el e-commerce desde un supermercado hasta poder comprar aquellas cosas que fueron de necesidades básicas o de algún otro tipo de deseo. Entonces, lo digital empieza a conectar cada vez más con la gente y por otro lado, vimos un gran fenómeno que fue cómo a través de lo digital lograron esa conexión social. Toda esa sociedad que se está perdiendo en cuanto a la vinculación logró encontrar este medio para vincularse. Entonces ya la computadora en el hogar no era solo para trabajar, sino que también empezó a ser un medio para conectarse con la familia, con los amigos. Por otro lado, también como eje principal de nuestra valoración para las campañas, encontramos que había ciertos valores que se intensificaron, como el valor de la familia, el valor de la reflexión, fueron momentos de reflexión en donde cada uno empezó a pensar qué cosas hace, qué cosas no hace, por qué hacía ciertas cosas y ahora por qué hace otras cosas nuevas. Y vimos también que estuvo y está hoy cada vez más en auge la solidaridad. La solidaridad en todo sentido, no solo en lo que pasa con uno y con el que está cerquita, sino también con el que está más allá. Los aplausos a los médicos, los aplausos y la valoración de otros trabajos que quizás uno no veía y de esta forma empezó a ver. Entonces esto de también tener en cuenta al otro empezó a ser también una tendencia en este contexto. Y especialmente hablando de alimentos, encontramos un lugar y un espacio que se creó especialmente en los hogares de mayor valoración de la alimentación. Y esta alimentación nosotros la denominamos como el comfort food. es un espacio en donde la gente empezó a vincularse con la comida desde distintos lugares. Pero cada uno encontró su lugar de contención en la comida. Algunos para entretenerse, algunos para conectar con su infancia, donde se empezaron a valorizar esas recetas de la abuela, las recetas de las madres, se empezaron a vivir mucho más los recetarios de lo que se vivía normalmente. Empezaron a tener más tiempo. A encontrar en la mesa también una forma de encontrarse con los familiares que están en el hogar. Entonces encontramos que acá la comida tiene un peso mucho mejor de lo que venía teniendo en otras épocas, porque también es uno de los pocos gustos que la gente empezó a poder darse. Y encontró también en la alimentación ese gusto que de otras formas y desde otros sentidos no puede tener que crecer en las categorías como el chocolate. Por otro lado, crece mucho el amasado en casa, el hacer las cosas por nosotros mismos. Ese contacto del hacer no solo porque implica el entretenimiento del momento, sino la conexión que genera en el hogar. Hay más gente cocinando, más gente junta cocinando, y más gente junta comiendo. Como así también esto de comer todo el día, el snaqueo. Pero evidentemente la comida está mucho más presente que en otros momentos. Y no pasa tan desapercibida como en otros momentos, que quizás la gente come porque, bueno, llegó el horario, tiene que comer, o está la comida al paso, sino que ahora somos mucho más conscientes de lo que estamos comiendo porque se disfruta mucho más. Y por último, entendimos que el valor de las marcas está no solo en la actitud, sino también en el vínculo que pueden generar, pero que teníamos que tener cuidado con la articulación de cada una de las partes de las marcas. Encontramos que había oportunidad en generar ese compromiso, en mostrar el compromiso con el consumidor. En nuestro caso, trabajamos en conservar la calidad de cada uno de los productos, en seguir entregando los productos. La gente sienta que la empresa está comprometida. La fidelidad a los valores y no cambiar los valores de base de cada una de las marcas, y especialmente en adaptarnos al contexto, en entender qué está pasando. Desde el tono encontramos que las marcas y las empresas colaboraban mucho en ayudar a transmitir el momento y a salir en un mensaje muchas veces optimista. A pesar de entender al consumidor, vimos que no tiene que ver tan solo con entender y permanecer en esa tristeza o en esa crisis, sino justamente impulsar a salir adelante. Entonces logramos con las campañas establecer un vínculo de entretenimiento, en algunos casos de diversión, en otros casos de optimismo, en otros casos de apoyo y solidaridad. Y así fuimos encontrando cómo articular cada marca, cómo vincular a cada marca con cada uno de los targets, cada uno de los posicionamientos que venimos desarrollando. Entonces, en línea con esto, establecimos tres ejes de comunicación a nivel total compañía, en donde fuimos dibujando cada una de las estrategias de las marcas. Por un lado, encontramos un rol fundamental de la compañía, el rol de empresa, sobre todo una empresa argentina, que entendimos que éramos una empresa que en este momento era muy importante para el país, en donde fuimos un rol fundamental y una relevancia que quizás en otro momento no se llegaba a definir. Así que reforzamos el rol de la compañía en la sociedad. Por otro lado, encontramos este espacio del comfort food y lo articulamos en las casas. Ahora vamos a ver cómo. Y por último, en todas las marcas, buscamos empatizar con los consumidores, logrando conectar desde algún lugar con la situación que estaban atravesando. Finalmente, en este trabajo tuvimos un gran desafío. Cada estrategia que pensamos y en cada comunicación que establecimos, teníamos el gran desafío de ser relevantes y no morir en el intento de lograr la diferenciación, que también fue un factor clave, como vieron muchas marcas que estuvieron comunicando dentro del mismo contexto, con comunicaciones similares, entonces también era clave lograr la diferenciación. Y, por supuesto, la agilidad. La agilidad, la verdad, que fue un punto clave en todos los sentidos. No solo en pensar qué íbamos a hacer, no solo en pensar las estrategias, en analizar cada uno de los casos, tuvimos que ser muy ágiles, pero sobre todo en las implementaciones. Y esa agilidad mixeada con todas las trabas que empezaron a aparecer, porque tuvimos que cambiar todos los procesos de producción, los procesos con los proveedores, con las agencias, los procesos creativos que en muchas marcas son largos, los tuvimos que agilizar, tuvimos que aprender a hacer producciones de manera remota, así que tanto nosotros como nuestros proveedores tuvimos que aprender a movernos en este contexto con recursos sumamente limitados. Pero, bueno, todo esto nos trajo un lindo aprendizaje. Así que con todo esto, trabajamos a nivel corporativo, entendimos que teníamos que trabajar no solo en el mensaje que le dábamos a los consumidores, sino que sabíamos que era clave trabajar internamente con los empleados de molinos, y sobre todo con la gente que hoy estaba en las plantas y seguía produciendo, y con la gente que hoy está en las góndolas, llenando las góndolas, que son nuestros repositores. Por lo cual trabajamos en comunicación en estos dos targets. Trabajamos mucho en brindar seguridad, en brindar apoyo, y sobre todo en mostrarnos como una empresa que sigue adelante. Nosotros somos del grupo Pérez Compán, y eso también habla de que somos una compañía que sigue adelante, y nos interesó en este momento sobre todo mostrarlo y contarlo. Que pese a todo, seguíamos entregando los productos y alimentando a los argentinos. Por otro lado, este espacio del Comfort Food que les contaba, encontramos ahí que el valor del hogar empezó a enfatizarse en la cocina, en la comida, en esos momentos de comida en el hogar, el disfrute y la contención que esto generaba, no solo en la cocina, sino también en el disfrute del hogar. Y por otro lado, desde cada una de las marcas, con las distintas estrategias, fue clave hablar de la realidad. O sea, poner la realidad y sumarnos a eso, mostrar el entendimiento del contexto, el entendimiento de los hogares, de las familias, cómo son esas familias, cómo lucen, cómo se muestran. Trabajar en qué emociones y qué vínculos específicamente íbamos a ir a tocar en cada una de las marcas, transmitir cercanía. Sobre todo, otro gran desafío fue articular con cada posicionamiento marcario que teníamos hasta hoy y con cada tono de imagen de marca. Con lo cual, hoy traje también para compartirles los casos puntuales en los que estuvimos trabajando. Desde los medios, sí van a ver que, en general, la primer plataforma que tomamos, sobre todo en este contexto, para llegar de manera ágil y también para targetizar, porque el medio digital hoy nos permite hacer una segmentación súper eficiente de recursos y súper eficiente a nivel mensaje que queremos dirigir a cada uno de los targets. Trabajamos muchísimo en digital. Estuvimos a nivel compañía, que es el primer eje que nos contaba. Como les había dicho, trabajamos a nivel externo, en comunicación digital, en LinkedIn, en YouTube, con un video que fue de nuestros primeros videos institucionales que lo hicimos in-house, lo hicimos nosotros mismos con una editora, y trabajamos a nivel corporativo interno mucho con WhatsApp. Mandábamos los videos institucionales que trataban de motivar al personal a seguir adelante a través de WhatsApp y descubrimos que eso fue una red de contención muy importante en este momento. Así que esas fueron las líneas de medios que utilizamos para comunicar corporativamente. Por otro lado, les había contado que dentro de la línea de cocina vimos que la gente necesitaba cada vez más recetas porque tampoco sabían ya qué cocinar, y ella es una línea de trabajo de varias marcas como Cicita, Matarazzo y Molinos, en donde también teníamos la oportunidad de brindar este servicio. También de acercarnos a la gente con una propuesta concreta, con un servicio, de alguna forma, así que se trabajó en las recetas. Muchas de las cosas las teníamos hechas, pero le dimos una vuelta para adaptarnos al contexto, ya sea vuelta a los tipos de recetas que utilizábamos, buscando nutrición para este momento, o ya sea mostrar las recetas desde las ocasiones de consumo, entendiendo qué ocasiones pueden estar hoy presentes en los hogares. Y eso también lo hacemos desde las redes de Facebook, Instagram y YouTube, principalmente en donde también descubrimos que las recetas, cuanto más video tienen, mejor funcionan. Entonces tratamos también de producir recetas con videos, más que recetas de posteo fijo. Así que, como ven, fuimos también en esta dinámica aprendiendo muchas cosas, y la clave fue ser flexibles, y poder ir aprendiendo y poder ir adaptándonos a cada contexto. Bueno, les traje ahora para ver los casos de las marcas. ¿Qué campañas estuvimos haciendo desde las marcas? Nos encontrábamos con marcas que tenían planes de comunicación, pero que estaban pensados para otros contextos, algunas estaban en un grado de avance y otras estaban simplemente en un brief, pero lo que hicimos es poner por adelante el contexto antes que los planes que teníamos trazados, y así fuimos con Gallo Snacks y con Lucchetti, que son dos marcas que trabajan mucho más desde lo lúdico, trabajamos desde el mismo tono, empatizando con los consumidores, pero van a ver que encontramos en cada una una forma más graciosa, una forma más descontracturada, de traer esta relajación a este contexto. Desde la marca AIME tenemos el gran desafío de comunicar un target más joven, entonces lo que hicimos fue una campaña que apunta a este target y la forma de ver la cuarentena desde un target más joven. Después trabajamos con Arlistán. El caso de Arlistán es un caso que teníamos una campaña hecha de hace algunos años, que no la habíamos puesto al aire, solo la habíamos puesto en redes, pero hace unos años las redes no tenían la cobertura que tienen ahora, por lo cual lo que decidimos fue, cuando la vimos dijimos, esta es una campaña que da perfecto con el contexto, y que incluso se relacionaba mucho con esto de encontrar un lugar de disfrute dentro de lo que nos toca vivir. Así que revalorizamos estar en casa con el disfrute de un café, y ahora lo vamos a compartir. Después tenemos el Exquisita. Exquisita es una categoría de horneables y horneables que está creciendo muchísimo en este contexto, entonces teníamos la oportunidad de, en este contexto, que la gente se está relacionando mucho más con este tipo de productos. La marca no puede estar callada, la marca tiene que estar cerca, por lo cual también acudimos a una campaña que ya teníamos filmada, pero que también transmitía esto del calorcito, el olorcito, algo rico en el hogar, con toda la familia dentro del hogar, con esta familia nueva, esta familia que hay un abuelo, que hay un padre, los chicos, la madre, todos juntos en algún momento en particular. Exquisita es una marca que conecta emocionalmente, no solo con la marca, sino también la categoría, categorías que tienen mucho de hacer, conectan emocionalmente, porque tienen mucho de dar, no solo lo que hacen, sino lo que le dan al otro, lo que implica, la gratificación del que da y la gratificación del que recibe. Y también Exquisita tiene esa pequeña cuota de optimismo, ¿no?, que creíamos que era clave para este momento, esa mirada de disfrutar el momento con una cuota de optimismo. Y en una segunda instancia, eso lo lanzamos en abril, en una segunda instancia, y también haciendo referencia a otro gran movimiento que tienen hoy los consumidores, que es queremos que las marcas digan, pero que hagan. Queremos que las marcas estén cerca realmente también con lo que me brindan. Encontramos una oportunidad que está también en el marco este de demostrar cariño con una exquisita, y frente a esta situación que hoy la gente no puede compartir un bizcochulo en la casa, como invitar a los amigos o la familia a disfrutar en un momento, sino que estamos separados. Y en línea con eso, desarrollamos una campaña con pedidos ya, en donde es posible que alguien le pueda enviar una exquisita como una demostración de amor y de cariño en este contexto a otra persona con un pedido, un pedido gratis de pedidos ya. Hoy estamos todavía con esa campaña al aire, es una campaña que desde los medios digitales trabaja con geolocalización, porque la estamos haciendo en determinados lugares donde pedidos ya puede trabajar en esto, en el servicio de mensajería puerta a puerta. Por lo cual acá teníamos también el desafío de hacer una campaña súper carpetizada, con geolocalización para que no llegue a la gente que no la podía utilizar. Y por ahora venimos lográndolo muy bien, con muy buenos comentarios, todos los comentarios que trabajan desde la emocionalidad que trasciende cuando se manda algo puerta a puerta. Y por último, traje la campaña de Matarazzo para compartir con ustedes. Esta fue una campaña que nos trajo muchos frutos, muy buenos comentarios. La gente, la verdad que se ganchó muchísimo el engagement que logró durante la campaña. La campaña fue muy alto, mucho más alto de lo que venía teniendo la marca en las publicidades anteriores, porque logró conectar con el momento que estaban atravesando en cuarentena y con esa emoción de falta del otro, pero a su vez una marca que desde un tono más optimista viene a lograr conectar con los que están lejos. Así que estas fueron todas las campañas y todo lo que logramos articular con los contextos de un momento. Estas campañas, tanto Arlistan, que Cristina Matarazzo, también estuvieron en televisión. Fueron campañas que duraron poco tiempo, porque desde ahí también flexibilizamos las pautas, en esto de que venimos hablando de la estrategia 360, pensamos no solo en qué medios, sino también en qué momento, acá fue muy importante en qué momentos decíamos cada cosa, por lo cual sabíamos que eran campañas cortas, porque son mensajes que pegan muy bien en un momento, pero como ustedes vieron, bueno, ustedes que están en misiones ya pasaron por este momento, nosotros lo seguimos pasando, pero vieron cómo todo en pandemia fue avanzando y de repente se pasa de etapa a otra etapa, y las emociones van cambiando minuto a minuto, por lo cual también fueron campañas que duraron 15 días en televisión y 15 o 20 días en digital, para después renovarnos y hacer otra campaña. Ese proceso de renovación en el que ya lo hicimos y ahora estamos trabajando en algunas otras marcas para tener varios contactos con los consumidores, pero que cada uno de estos contactos empatice con el contexto. Gracias. Gracias. Gracias.